Cinco razones por las que Dios permite las pruebas y la tristeza. Ese es el título del tema de hoy. Espero que este video te edifique, te fortalezca, consuele tu corazón. Y si estás pasando momentos difíciles, pues bienvenido seas. Hoy Dios te va a dar palabra. Hoy Dios va a confortar tu alma y va a darle paz a tu corazón. Amén. Mira, la palabra de Dios siempre nos insta a ser valientes. Siempre nos insta a caminar creyendo, con fe, perseverando. Porque a veces hay conceptos equivocados de gente que cree que cuando eres cristiano, pues todo es felicidad, amor, paz. Y bueno, si tenemos momentos de felicidad, claro que sí, el ser salvos es una gran razón para bendecir a Dios. Pero la aflicción, la tristeza y las pruebas son parte de nuestro caminar cristiano. Eso no desaparece de nuestras vidas. Acuérdate, la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción. Y tú y yo todavía no estamos en el cielo. Estamos en el mundo. Por tanto, si estás sufriendo y estás siendo probado y ha llegado la aflicción a tu vida, pues regocíjate en el Señor, porque Él lo permite con un fin específico. Si no recuerda, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto de tantos años de ser esclavo de Egipto y salió para la tierra prometida, tuvo que vivir un desierto. El pueblo de Israel tuvo que pasar un desierto muy largo y durante muchísimos años caminó en el desierto. Pero Dios, a pesar que ellos no veían nada, como tú y yo muchas veces, cuando llega la prueba y el dolor y la aflicción a nuestras vidas, no vemos nada. Pero eso no quiere decir que Él haya dejado de ser Dios. El que tú y yo estemos pasando tribulación, prueba, angustia o quebranto, dolor, separación, crisis, pérdida humana. Quizás alguien que tú amabas mucho partió. Eso no quiere decir que Dios dejó de ser Dios. Por más dolor que te ciegue, entiende que Dios siempre va a ser un Dios soberano y Él está ahí, atento a tu necesidad, como lo estuvo con el pueblo de Israel. Jamás los abandonó. Mira lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 8, del 2 al 3. Y dice así, Y te dio maná y te dio comida y te alimentó. El Señor permite las pruebas y la aflicción en nuestras vidas por varias razones. Pero hoy quiero coger cinco de ellas. La primera, así como lo hizo con el pueblo de Israel. La primera, para probar tu fe. A veces cuando todo va bien, tienes buen trabajo, tus hijos están en casa, no te falta el dinero. Tienes buenos tiempos de algarabía y todo está bonito. Levantamos las manos y decimos, Dios, eres mi Señor. Pero cuando todo no está así, cuando llegó la separación, cuando ves a tus hijos sufriendo, cuando ves a tu padre enfermo, o cuando ves a tu familia separada, o alguien que te difamó y estás siendo duramente probado y el dolor llegó a tu vida y estás sufriendo, él no dejó de ser Dios. Sigue siéndolo. Él permite eso para probar tu fe, para saber cuánto lo amas. En lo bueno, en lo malo, en lo poco, en lo mucho, o cuando no ves nada. Como el pueblo de Israel salió de la esclavitud y fue sustentado por Dios en el desierto y se quejaban. Ya no eran esclavos, pero se quejaban y decían, hubiésemos vuelto atrás, preferible nos hubiésemos quedado allá. Éramos esclavos, sí, pero teníamos comida, teníamos esto, había comodidad. Dios prueba nuestros corazones y prueba tu fe, ¿para qué? Para fortalecerla, para que tu fe crezca y cuando venga otra prueba a tu vida, tú ya estés en un nivel de fe mucho más fortalecido. La primera razón es que Dios permite la prueba y el dolor y la aflicción en nuestras vidas para probar nuestra fe. Amén. La segunda razón por la que Dios permite que nosotros suframos por momentos y seamos probados es porque Él tiene un propósito divino al final de la prueba. Cuando tú estás en el proceso de la prueba y estás siendo afligido, duele, claro que duele. Duele ver una familia destruida, duele ver que te hayan calumniado, duele ver que alguien parte de tu vida, duele una separación, duele y nos duele tanto que nos quebranta. Pero en ese proceso de la prueba, Dios al final tiene un propósito divino. Recuerdas cuando el rey David tuvo que ser afligido por consecuencia de sus malas decisiones, pero él antes de llegar a ser rey, pasó aflicción, pasó tormento, fue perseguido por el rey Saúl. Y fue duramente cuestionado, perseguido, tuvo temor, tuvo miedo y tuvo tristeza en su corazón. Por eso escribió los salmos. Algunos de ellos fueron inspirados en sus momentos más difíciles del rey David. Ese fue el propósito divino de Dios para cuando él tuvo que pasar lo que pasó. Hoy los salmos te sirven a ti y me sirven a mí como inspiración para ser bendecidos delante de Dios. Dios tiene un propósito a través de esa prueba. Dios tiene un plan divino a través de esa aflicción y ese dolor y ese sufrimiento que ha llegado a tu vida. No te entrampes, no nos quedemos en el quebranto. Mira más allá, abre tus ojos espirituales. Al final, él te va a dar la salida y con un fin y un propósito divino. Amén. Tercera razón por la que Dios quiere o permite que llegue la prueba a nuestras vidas y es porque él quiere formar tu carácter. Miren lo que dice Romanos 8, 29. Acompáñame. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere que nuestro carácter sea como el del Señor Jesucristo. Decimos ser cristianos, pero no somos semejantes a como tenía el carácter del Señor Jesucristo. Manso, humilde, obediente, en relación con Dios. No perdía. Su necesidad era estar conectado al Padre. Así somos. Nuestro carácter, ¿cómo es tu carácter? Te explotas, te rayas, como le dicen aquí. Dañamos a veces a los que más amamos por no tener un carácter firme. Y que cuando llegue una mala noticia, sepas cómo sobrellevarla. Tu carácter tiene que ser firme en el Señor. Por eso Él permite la prueba. Porque va procesándote como el oro. Amén. Tiene que pasar por el fuego para ser un oro puro y refinado. Y el fuego duele y quebranta. Pero al final se logra obtener el oro. Y así va a ser tu fe probada. Y al final vas a ver que es con un propósito divino para formar tu carácter. Como el carácter del Señor Jesucristo. Cuarta razón por la que Dios permite la prueba y la tristeza en nuestras vidas. Es porque Él quiere un corazón obediente. Él no quiere un corazón a medias. Él no te quiere mitad sí, mitad no. Él te quiere todo completo. Obediencia. ¿Cuántas veces has oído que la obediencia trae bendición? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? A veces no obedecemos ni a nuestros pastores. ¿Y queremos obedecer a Dios? Si al pastor que ves frente a ti no lo obedeces, aquel que no ves, pero que sí crees en él, ¿vas a obedecerle? Él quiere un corazón obediente. Un corazón que cuando Él te ministre a través de una palabra y te diga, por ahí no vayas, tú digas, amén, Señor. Obediencia quiere el Señor en nuestras vidas. Porque es la única manera de que seamos bendecidos. Siendo obedientes a su palabra. Amén. Ahora, la quinta razón por la que el Señor quiere que seamos nosotros probados y afligidos y llegue la tristeza a nuestra vida, porque Él la permite, acuérdate, es para que podamos enseñar a otros. Sí, eso que estás viviendo y que parece el fin del mundo y parece no acabar y te quebrantas y dices, ya no puedo más, lo vas a pasar. Vas a vencer la prueba porque Él te va a ayudar, amén. Él te va a ayudar a vencer la prueba y vas a lograr salir de esa prueba y va a haber un momento de felicidad porque no todo el tiempo podemos estar tristes. Entonces, amén, Él permite la tristeza con un fin específico que te acabo de descifrar. Pero también recuerda que una de las razones más importantes es que cuando tú lo hayas vencido, porque ya lo sufriste y lo venciste, puedas dar fe de que Dios es real. Y decirle a alguien que vivió o que está viviendo lo que tú has vivido, sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que puedas predicar con el ejemplo y que con peso y autoridad espiritual puedas decirle a alguien que sí se puede. Y prediques lo que tú lograste vencer en el Señor. Las pruebas no es que las mande, porque sí tienen un fin. Entiéndelo en tu espíritu, recibe de parte de Dios esta palabra. Y si hoy estás siendo duramente probado y ha llegado el quebranto a tu vida, gózate, dice el Señor. Gózate y regocíjate, porque es como un fin específico. Yo le pido al Señor que toda prueba que vivas en este tiempo, si deseas escribirle los mensajes, escríbela. Si no, escríbeme por inbox. Yo quiero que sepas que el Señor tiene un fin y va a terminar. No va a ser eterna la prueba, ni el sufrimiento. Hay tiempo para todo. Reír, llorar, acuérdate, está en Colosenses. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Nos vemos hasta el siguiente video y pasa tu prueba, pasa tu proceso. Al final, Él te dará el galardón porque lo vas a vencer. Nos vemos hasta el siguiente video. Que Dios los bendiga grandemente. Bye, bye.